Que rollo que rollo mis bros, bienvenidos a su camarada Tamarovsky Aquí estamos en el Friday Night Battlefield FNB Maestro Armero Super equipo 32 con versus 32 Vamos a ver que rollo Ya comenzó el juego de seguro Pero vamos a darle Aprovechemos este momento para que le den Likecito, un super likecito A ver que rollo Vámonos recibo No, atrás de mi Como un mapa chiquito Como un mapa chiquito Y derechito los madrazos Ep, 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 ep Ay, wey Que onda, wey Con quien me pego Con la MC 880 Si, podía modificar mi Mi arma Salele, wey Ahí está Ahí está Ahí está ¡Enemigo ha batido! ¡Enemigo ha batido! ¡Enemigo ha batido! ¡Enemigo ha batido! ¡Uy, uy, uy! Como que tengo que subir la sensibilidad para los lados Es que estoy usando control, banda So, relax Porque Relaxing Relax ¿Dónde está? Tengo que recargar Oye, esa que usa ¡Ay, ay, ay! ¿De dónde vino ese cabrón? ¡Ay, wey! ¡Son un chingo, wey! ¡Qué pedo! ¡No mames, wey! ¿Cómo? ¿Cómo te haces spawn así? Así de la nada, wey Enfrente De 50 cabrones Bueno, pues eran tres, ¿eh? Eran tres Pero, pues Se miraban muchos, wey ¡No mames! A ver Quiero que acá hay madrazos Excuse me Menos Menos ¡Ay, ay, ay! ¿Modificar? Oh, el mono ¡Uy, uy, uy! La escopeta ¡La madre! ¡Son un chingo! ¡Son un chingo, wey! ¡Ah, la madre! O sea, no era bastante rápida De esta madre Como para Para tirarles a todos, loco Me le pegó una Le pegó una ¡Ay, está! ¡Vámonos, recio! Oh, es que están haciendo spawn Allá abajo, loco ¡Pegó una! ¡Pegó una! ¡La madre! ¿Qué pasó? ¡Pegó una! ¡Ah, le pegué en la cara! ¡Qué onda, papá! Si estás disfrutando de este video, canigo Regálame tu like Regálame tu like Que es totalmente gratis Si no estás suscrito También es gratis Suscríbete Para que agarres todas las Notificaciones, papá A ver ¿Qué pedo, wey? ¡Aguantad un poco más! ¡El enemigo ha caído! ¿Ya se acabó o qué? Ahí está, ya se acabó Pues ahí está, señores Ahí está este modito nuevo Que agregaron en el Battlefield Este... Los chilos dicen que Cada dos días Están arreglando un modo nuevo Están manteniendo La comunidad ocupadita Que no se aburran Y este modo era 32 con 32 Un mapa chico Y cada vez que matas Como dos o tres Cambias de arma Está chido, está chido Te diviertes Pues bueno, canigos Dejen su like Si les gustó el video Nos vemos hasta el siguiente videíto ¡Adiós! ¡Adiós!